Hola, soy Floribeth y en esta ocasión voy a hacer un farol de forma de tambor, para que me placer a mi seguidora, yo voy a llevar a calvancía. Necesitaremos pinturas del color de la bandera, cartones, yo hice estas tiras como siempre les he mostrado, les pongo agua y quito la capa de encima para que me quede corrugado. Hice dos tiras, en realidad son como 5 centímetros o 4, lo que ustedes gusten, esto es al gusto de cada persona. También recorté dos círculos de un tamaño pequeño, porque quería mostrarles como se hace el farol, y yo tomé estas cajas que son plateadas, me gusta mucho porque así quiero dejar el farol, el tamborcito, y con los papelitos que le arrancamos aquí, los tengo para hacer los bolillos del tambor. Entonces recorté dos, el tamaño deseado y estas piecitas de lo mismo del cartón, para luego, los dejo con el paso a paso, empecemos. Antes de empezar a pegar, vamos a tomar las tiras, las vamos a medir, porque como yo corté dos, no tenía un cartón más largo, me falta solo un pedacito, vamos a medirlo para cortarlo. Ahora, en esta parte de la tira, vamos a ir haciendo unas ventanitas, vamos a hacer como dos o tres de este lado, y vamos a hacer una aquí, para cuando vayamos a pegar, eso sea por donde nos va a salir la luz del farol. Empezamos. De esta forma quedó, hice dos pequeños y dos grandes, es a gusto de cada persona que lo haga, yo nada más trato de dar la idea. Voy a utilizar papel celofán, para pegarlo con la pistola, de esta forma, recortando los sobrantes, para luego armar el palo. De esta forma, vamos a ir pegando, para que vean, con mucho cuidado de no quemarse, porque en realidad, una quemada de la pistola es muy dolorosa. Los invito a suscribirte y a dar campanita para los sobrantes, para que vean, con mucho cuidado de no quemarse. De esta forma, vamos a cortar aquí, el papel, para poder que me guste el pan. Así vamos a hacer todo. Bueno, de esta forma nos quedó. Ahora sí, vamos a también hacerle este huequito, porque por ahí es donde vamos a pasar nuestra vela. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales, Instagram y Facebook, como Creaciones Analogás. Como Creaciones de los sobrantes, unos 4, 15, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 24, 27, 24. así, para cuando vayamos a poner la luz, metamos aquí y cerramos así, vamos a pegar y vamos a poner el cerramiento de esta forma de esta forma vamos a pegarlo todo alrededor ya pegamos la primera tira, nos falta este pedacito, quería dejarlo así para que ustedes vieran como yo lo voy a pegar, entonces ponemos gomita aquí, aquí a este lado y aquí en este lado, y luego lo pegamos, así que estamos bien para que se nos pegue ahora vamos a pegar este de esta forma nos quedó pegado por aquí es donde vamos a meter nuestra candela espero que vea mal, no? espero que vea, es que con la luz no se ve pero se ve divino ahora, con la ayuda de una tijera pequeñita o un punzón, vamos a hacer un huequito de esta forma en este lado, y vamos a medir más o menos aquí, yo no lo mido, yo lo hago aquí, no lo mido entonces vamos a hacer dos huequitos y vamos a cortar un pedazo de hilo para poner para poderlo brindar, uno calcula el tamaño que quiera y vamos a meter esto aquí de esta forma vamos a meter el otro por aquí yo lo que hago es que me gusta más, con más seguridad, unirlos aquí me gusta unirlos, ahora si robalo hacia un lado, de esta forma ven? ahora si vamos a hacer los bolillos, vamos a usar estos papelitos, los cuales los vamos a pegar con mucho cuidado ustedes hacen el truco que desean de igual forma voy a hacer el otro de igual forma voy a hacer el otro de igual forma voy a hacer el otro de igual forma de igual forma de igual forma de igual forma ya tengo los dos entonces lo que vamos a hacer? con las tiras que cortamos vamos a ir pegándolas aquí me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video y los invito a que reciclen y a la primera vez que utilicen materiales que nos dan cosas diferentes bueno, de esta forma nos queda ahora no queda nada más que pintar mis tamborcitos yo lo pinto aquí pero yo quiero dejar entonces vamos a pintar la bandera de costarita y vamos a pintarlo con ellos ya recesamos así quedó pintado así quedó pintado aquí pinte los palitos le dejé esto de color de cartón y los vamos a pegar aquí es donde abren entonces vamos a pegar uno aquí aquí y ponemos goma aquí pegamos de esta forma y el otro lo pegamos de esta forma ok ponemos aquí y vemos donde hay que poner el goma aquí damos las hebritas de esta forma que nos queda si te dan cuenta así espero les guste nos vemos en el próximo video bendiciones que nos vemos en el próximo video